El Viceministerio de Transporte lanzó este lunes el plan antidoping, el cual se ejecutará entre el 21 de diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2019. Este contará con 84 controles cerca de puntos turísticos como parte de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. También con aquellos lugares con afluencias turísticas en las zonas de vida nocturna, como le llamamos, también se van a ubicar estos controles. La meta que tenemos es de realizar 6.000 pruebas de alcotés y 300 pruebas de droga. La idea de este plan es reducir el índice de accidentes de tránsito en la época navideña. El año pasado se registraron 597 accidentes viales y 64 fallecidos. La meta que tenemos es de realizar 6.000 pruebas de alcotés y 300 pruebas de droga. Como ya lo dijimos, el propósito es de reducir la sinestralidad en nuestro país, de tal manera que podamos reducir los resultados de la vacación de fin de año anterior. Según el viceministro Nelson García, los accidentes de tránsito de motocicletas se han incrementado este año. A la fecha del 1 de enero al 16 de diciembre habían fallecido en motocicleta 256 personas, pero este año han muerto 361 personas en motocicleta, o sea, es una persona al día, o sea, vamos a estar cerrando con más de una persona al día que muere en motocicleta. Es admirable como personas conduciéndose en motocicleta presenten valores tan altos de 200 a 400 miligramos. El llamado va para que acaten las recomendaciones, recuerden que el alcohol va a dañar su organismo. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.